Vamos a comenzar con la información, lo hacemos con imágenes de una tragedia ocurrida hoy en la ciudad de Edinburgh. Cámaras de seguridad captaron el momento del impacto entre varios vehículos. Este accidente cobró la vida de dos personas. Mi compañera Sara Alexis García platicó con testigos y nos explica qué fue lo que sucedió. Sara, buenas noches. Buenas noches, residentes y negocios fueron testigos de este mortal accidente. Ellos aseguran que no es la primera vez que alguien se accidenta en esas avenidas y exigen que autoridades de vialidad pongan más precaución en esta zona. En este video de seguridad captado por un negocio se puede observar el mortal accidente que sucedió la mañana de este martes en las carreteras FM 907 con la Texas. Fueron cuatro los vehículos afectados. El conductor del Ford Escape no cedió el paso en una señal y chocó al Nissan, que a su vez impactó al Cadillac. Luego el Nissan continuó su paso hasta la esquina de la FM 907 con la Texas, donde se incendió. Hablamos con dueños de negocios aledaños y nos dicen que no es el primer accidente que han presenciado en su área. Hay muchos accidentes aquí. Siempre han pasado lo que viene siendo entre el Álamo y la Texas. Ya llevo cuatro años aquí y he visto muchos accidentes. Piden más seguridad y más señalamientos, ya que cada que pasa un accidente su negocio se ve afectado. Pues cierran las calles y pues, o sea, pues por ejemplo ahorita pues no hemos vendido porque pues han cerrado las calles y por lo mismo de que pues no hay seguridad aquí. Y pues como es avenida principal, pues han ocurrido muchos accidentes que pues lamentablemente hemos visto. Sinceramente de tantos accidentes que han visto, o sea, pues sí nos surge un semáforo, pero lamentablemente pues no han puesto uno, a pesar de que ha venido la policía y ha visto los muchos accidentes que han pasado aquí, lamentablemente. Sergio Delgado, de 29 años y residente de Edinburgh, fue identificado como el conductor de un Nissan que murió calcinado hasta quedar irreconocible, informó el Departamento de Seguridad Pública. Otras dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas graves. Y bueno, los heridos fueron trasladados inmediatamente a un hospital y el Departamento de Seguridad de Texas continúa a cargo de esta investigación. Sara Alexis García, Noticias Telemundo 40. Noticias Telemundo 40.